Chavales, al lío Creo que lo estoy compartiendo, ¿no, Vic? Eh, no Sí Al me lía, que lo que, al me lía Tengo bastantes dudas a quién coger Eh, la Aruni, si quieres, mismamente O el... o el... o el Asus Vamos a probar, hemos venido a jugar Vaya tío A ver dónde hago spawn, tío Voy a salir en la peor, verás Este, a ver si me compro, tío Un peluche de Gambar, tío Es que es un parísmo esto Todo lo de Pokémon es muy caro Sí Voy a poder pillármelo en el Aliexpress 12 euros, que estaba por todo El voy a llegar a un B, sí Joder Pues nada, un poco Solo para que no te jodan O para que no te jodan los refuerzos Y yo pondría otros boostes Va a joderlos ¿Dónde? En... en los reforzados Por un mute en los reforzados Aparte del caer Ahora me llevo en las escaleras Yo me quedo aquí por si el queman Y les quemo, ¿vale? Claro, claro, si le quitan el mute Meteos el caer Pues creo que ya se lo ha parcheado Pero es que el mute hacía de bandit antes Ya están en las piscinas, ¿eh? Están en las piscinas No, se ha venido para aquí No, voy para allá Bueno, se ha jodido O sea... Voy a recargar No sabes ni cómo lo has matado ¿Qué es tú? Te armas así Hostia Ese sí que no sé cómo lo he matado Vale, vale He metido dos hits y por lo menos ha caído Puta madre Está el compi No le he dado bien, no A ver si tienes que haberle ido curación Es mejor Ya Sí, sí, sí De una, ¿eh? O sea, pero bueno Yo creo que no Bueno, la camarita Creo que está justo ahí ¿Se mueve? Aquí, aquí, aquí Tres, tres, tres Justo en tres No está en tres Se ha movido, pues Te sigo mirando con la térmica, ¿eh? Lo bueno del escudo Echo, echo, echo Fabila el echo ¿Ves algo? Están en la entrada Pero yo estoy vigilando La de brecha Donde está Cristian Yo tengo aquí el otro No, ahí me tomó, me tomó Vale, te vigilo, ¿eh, Cris? Te tengo vigilado Queda un enemigo Bien Los defensores eliminaron A los atacantes No sé que he estado tocada, loco Pues la osa, tío Yo creo que se ha debido levantar O algo Y por eso le he pegado La mocha esa Porque por el escudo Sí Ha podido ser de Sink Igual Sí, sí, sí A saber Porque tú lo has visto Ahí detrás Yo lo he visto Cacharada Sí, pero estaba en la esquina Estaba lejos Ya, pero ángulo Pero, pero Pero Por ángulo No le estabas apuntando En teoría, ¿no? Sí, sí, sí Por ángulo Le estabas apuntando Pero a través de la Le estaba dando el escudo Claro, por eso te llevo Entonces Igual ha habido de Sink Que se ha debido levantar En su cámara Yo para mí Que se ha levantado ella O algo Yo no la he visto levantarse Pero le he dado Se le ha caído, creo Al guiri Tiene toda la pintada Puta mierda Siempre nos pasa Igual En el otro equipo Lo más raro Que puede pasar En el otro equipo Que mate uno a otro Con un C4 Ya está Sí, como antes Claro Ya está, ¿eh? Ya no pierdas más Ya, ya, ya Chaco aquí Para que no nos ponen Un dron por las ventanas A ver si puedo instalar El Sony Vegas Por fin, tío No, tío O sea, no lo he probado otra vez En plan, ahora Actualizan los drivers Mira, mira, porfa Localización de la bomba En peligro ¿Alguien está para arriba? ¿Alguien está para arriba? No, para que esté que no Es que se arranca a pilla, ¿eh? Voy a un parrero Voy a un parrero Voy a un parrero Así ya me queda el mato Falta 10 segundos Falta 10 segundos Va a venir a muerto por aquí Paso 10 segundos Recongo cebo Un segundo, hermano Los atacantes han terminado una bomba Es que lo que hablamos Se conozco los pago de un punto Después como cebo Pero no yo Descubro la alacomol No lo dejo No lo dejo No lo dejo Preparando bloqueo sí no sólo se me queda una pared sin reforzar asomo por la ventanita adiós la que ha liado loco y el jugador se ha dejado así la que siempre hay que reforzar pero yo me refiero a la desayuno el truchador está aguantando a la gente que está bien ventana colgada no no pared protegida me rompen por aquí atrás si en plan baño taller te estoy recargando llevas mierda hijo de puta la que siempre se reforza y le estás apuntando ahora cambia cargador yo a él no le veo pero él a mí sí despliego de magneto el magneto está online ¡Ay! me mata No, le llaman a mi, es que no me hagas eso Gracias, gracias, gracias Si me hagas Queda un enemigo El baile está a ver, tío Y no hay que traer por tu planta Si, si, tu tranquilo Hasta que planten... Callar, callar Sigue ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Reforzada! Pero vas a defender desde arriba. Entraron, principal. Oye, nos fuimos todos de bomba. Disponitivo, lleno. Leilando puertas. Aquí, ¿te hemos escopetado? Bueno, me da cabeza a través de la tabla, tío. Yo estaba en ventana colgado. Uno y... Uno, tíos. Uno y marcho. Venga, tío. Estoy actualizando los drivers y he configurado de tal manera que se apaga el PC. Ok. Última gente aliado en pie. A tu izquierda, Chrysler. Osa, marcada en rojo. Está con el escudo puesto, pero no desplega aún. Ahí dentro tienes. Desplega, desplega. Qué duro. Lo tomando. Tres tuya, hermano. Tres tuya, hermano. Tres tuya. Tres tuya. Tres tuya. Tres tuya. Bueno, mientras nos venga un listo por puerta en la rompa. Tiro yo un humo para que piense... En plan, vamos a sacrificar un humo y un pincho para que piense que vamos a plantar. Sí, 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 sí. Ellos tienen los C4. Lo veo. Hostia, tío. Vaya ronda un minuto antes con ahí. Mira, porque tienen ya... Es para subirla solo por la del One Eye, bro. Tú, Álvaro, desde ventana lo rompes todo, ¿no? Desde el balcón. Sí, sí. En el balcóncito. Sí, sí. La puta mira esa de mosqueda, eh. Chicos, hay que romper la mierda esta. Incepción en 5 segundos. Hay una mira ahí. Sí. Vale. No tiene ni respuesta. Hay que romper el Jager, tío. Si no se nos va a joder la estrategia. Ya ves, todos por ahí todos muertos. Sí, sí. Sí, ehm... pero... desde ahí ni bueno. Ahora le rompemos, ahora le rompemos. Cuando tú digas eh... Retiro un escudo. Eh... Vale, échame a esperar yo, ahí no tiene más. Empi... 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 Tira una al fondo. Uy, la mira no lo he visto. Desespera aún más fácil. Hostia que mierda bro, madre mía, como un retrasado. Joder, tío. Mira rata. Buena. Eh... ¿Me la apago o qué? Escucha, tira un humo justo en la pared y que Cristian avance con el escudo. Eh, avanza uno, eh, no creo. Ah, me mata a mi compañero. Solo, 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 solo. No sé qué hacer el trasmillo, no lo entiendo, no entiendo qué hacer el trasmillo. Ya, 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 no sé que se la ha ido. Ahí, le he visto cruzar. Solo queda un enemigo. Vale, está aquí, eh. En tres. Adentro. Lo he visto con el dron. Planta, planta ahí. Salte afuera que yo tengo el dron, ¿vale? Vale, vale, vale. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. A little fail, but good job. Gracias por matar a la mía. Bueno, ha salido bien, hermano, al menos. Obo, ya que ha salido mal también. También. ¡Ahora te mato! Ahora te mato. Ahora te mato. Platao plomo, wey. Vale, vamos a hacer la misma. Bien. ¿Viste dónde...? ¿Viste dónde...? Allahu Akbar. Ojo. Es peligroso, es peligroso. Cuidado. Estoy muero. No se metan con él, ¿eh? Allahu Akbar. Mira, ya se está tirado en la maldición, Graham. La maldición gitana morena. De acuerdo, está ganando el hospital, ¿no? Es la mejora. En el del場o para poder dejar una bomba. Esa se muere. Esto para su show, otro. Real Madrid o Barcelona. en la zona el tron ha encontrado una bomba no sé si me acuerdo Manchester United el Manchester no es británico, si no? si Manchester City, best club guardiola calvo guardiola calvo incertión en 5 segundos calvo la calvo la van a encontrar una bomba vayan a esa posición y desactivenla tranquilo viste esa gente va a salir ahí tranquilo que lo voy a hacer yo venga muchachones positividad que ahora deslacemos ¿qué? que es luce vaya flipado ha roto mi drone, no hay ningún drone dentro Grilo, te pones ahí en ventana, no? y en cuanto me corte rotación yo planto bomba Cris aguanta ahí mija han roto el drone si, si ahora que hay un tío lo sé no, yo no tengo drones trampa de sonido romana yo en cuanto vea que ya tienen cortada rotación empiezo la plantación el pulso arriba tu arriba donde? en la estantería pero no lo veo lo mataron lo mataron para atrás habla, me tiro cuidado, Crisian levantes y... osea me he agachado, me he agachado ahí ah ah el humo de este jugoso puta madre uy, que peligro tiene el glass mira, mira como va, ¿no? glass take pistol a este pavo le sale bien mira como va mira como va mira como va mira como va voy a recargar, cobrirme observando no afectan las balas el sedax está en nuestras manos Crisian tienes uno dentro de la izquierda ¿no tienes drone? si bueno tienes buen camera ahí este... bueno, 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 bueno si, bueno que peligro tiene el glass, bro ahí déjame ahí déjame sigue ahí ahí atrás entra en planta yo te digo si... mira, si quieres rompe el eco mira, primero el eco está aquí ves? el eco rompe el... te va, te va, te va, te va, te va no... hay que recuperar no... ah, es que... ah, es que... le hemos activado después el otro si hubiese... si hubiese entrado vuestros no... si hubiese entrado antes no se entera de nada, eh no, no, no se entera si hubiese entrado antes mira, ¿veis? escucha Edgar no voy a volver a rusear una mira, eh que es que todo el rato cuando se disipa el humo me están dando mocha las dos veces es que... y otra vez a atacar, tío porque no puedo defender dejarme defender con mi guama y coño ay, Dios ahora va a ir abajo que es que ya estoy por cogerme una as, eh y a tomar por culo y le meto un pepo en la mira y fiesta le plantamos en el baño si no hay nadie arriba se puede por eso coge... hombre, somos tres intentamos coger entre los tres arriba vale, hombre p*** ram es que no hay para romper mucho no, la ram con la ram ya vale con que se quede la ram en el piso de arriba con la abertura ya se puede cubrir sedas desde arriba yo tiro todo y planto a ver si hay suerte están en baños no me he oído hola, gracias el drone ha localizado una bomba ¿yo no he abierto la ventana? pues ya lo meto que sí, que me ha robado el león con voz y vale me lo volveré a cerrar no, no me he pillado el fuente voy a intentar subir ahí 10 segundos a la inserción inserción en 5 segundos vayan a la posición de la bomba y neutralicenla en la caja dame un segundito, vale abrirme una caja aquí Edgar, Edgar en ping 1 ping 1 hay uno en ping 1 en ping 1 pero toma la bomba toma la bomba poniendo un cargador me han roto el drone me han roto el drone me han roto el drone se ha roto el drone se ha marcado, se ha marcado está ahí entro yo, entro yo sigue ahí Chris, mirame no lo he visto a ver no ha salido, no ha salido puedes salir, puedes salir puedes entrar venale aquí se ha escuchado alguien si, si, si lo tengo yo venga, yo lo tengo aquí encerrado coger L coger tirar un grilo en L dime cuando tengas abierto eso y... ojo y planté me la pera plantando, 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 plantando plantando, plantando vale vale vale, 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 vale estamos bien ostia queda uno de los enemigos menos mal mazaco aéreo listo preparad el mazaco en que sala? en la zona en la zona en la zona es la zona quédate ahí, quédate ahí arriba si, si, si bueno defensores neutralizados vencen lo peor mío me ha adelantado Christian cabrón elegante, loco, elegante, mijos como no es es acos 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 me acos 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 Ronaldinho Soccer Pues nada Yo finí por ahí Nos vamos con una victoria Que es lo importante